¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. He decidido venir hacia atrás, vamos a la fase número 12, vamos a ir haciendo limpieza de las fasecitas que nos quedan, que parece que llegamos a la flor y se va llegando hasta el final. Sí que es cierto que esta es la fase número 12, así que entiendo que la historia irá hasta la 11, pero bueno, aún así me interesa, me interesa. Esa bacteria L, aléjate de ella, no se te ocurra, no sé si te toca con las palmas. Vale, 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 vale. ¿Qué son esos monstruos? ¡Sí, monstruos! Vale, ¡corred! Vale. ¡Corred por vuestras vidas! La gente está huyendo de algo. Creo que algo no va bien. Sí, creo que algo no va bien. ¿Por qué está corriendo todo el mundo? Aquí, Alfa, estamos en estado de alerta naranja en este momento. Poned a todos los civiles a salvo en la azotea a toda pastilla. Cambio. Vosotras dos, poneos a salvo, rápido. ¿Qué está pasando, agente? La batería L se extiende por toda la ciudad. Y para colmo, están apareciendo monstruos no identificados de la nada. Si esto sigue así, dentro de nada se apoderarán de toda la ciudad. Tenemos que ponernos a salvo en terreno elevado. Y ya, seguidme. Lana, vamos. Sí, mamá. Vale. Entrad todos, tenemos que llegar arriba. Vamos. Buah, mamá, tengo miedo. Todo va a estar bien. No te preocupes. Gente, hemos solicitado un rescate de emergencia. Un helicóptero de emergencias vendrá... Tatatatac, alivio. Están todos bien. Nos hemos dejado a alguien. ¿Qué debo hacer? Mi peque. Mi peque sigue allá abajo. Seguramente sigue jugando en el parque. Ay, mi bebé. Mi esposo también sigue allá abajo. El chaval más joven de nuestro equipo tampoco está aquí. Tengo que ir a por él. No. Bajar es peligroso. Suelta. Mi peque sigue allá abajo. Hombre, es que una madre también dejando a su peque... No me fastidies, eh. Yo que soy padre, me cago en la mar. Decidme exactamente vosotros a esas personas. Mi niño tendría... Vale, venga. Vamos a pasarlo medianamente rápido. Tenemos que llegar hasta aquí porque estará todo indicado. En realidad se te va la olla abajo. Está plagado a monstruos. ¿Quieres palmarla? No, no quiero palmarla. Pero quiero rescatar a la gente. Lo único que quiero es que todos estén a salvo. Haz lo que te apetezca. La pardilla le llama, chaval. ¿Pero qué me estás contando, güey? No pasa nada, cielo. No te preocupes por mí. Quiero salvar a esa gente. Pero... Pero nada, chavala. Entonces yo te ayudaré. Mamá, esa es mi chica. Entonces, venga. Menciono. Ta-ta-ta. Mamá, buenas tardes. Y se va. Escape de la zona de peligro. Vale. Aquí no hay moneditas ni nada por el estilo. Vale. Están aquí las moneditas. Vamos aquí. Vamos. Primero aquí. Aquí no. ¡Uh! Venga, vamos hacia arriba primero. ¡Auxilio! Vale, hay alguien ahí. Quien sea, por favor. Vale. Primero por aquí. Vale, si ya se muevo esto. Ah, no tengo lo de... Mierda. La he liado, ¿no? Porque no tengo... La he liado. Tengo que salir y volver a entrar. ¿O qué? Puedo venir por aquí. No la he liado, pero... Pude haberla liado. Me ha salvado la vida. Venga. Está allí el calivio. Vamos a salvar y daré tu bondad. Pero tengo que llevarlo. O me lo puedo traer. ¿Puedo debilitarlo? No. No puedo atacar. En esta fase. Mira, aquí está esto. No. ¿Hay alguien ahí? Y... Vale. Porras, no quiero estirar la pata así. Vale. Vale. A ver. Tengo que mover esto. Para que se conecten. Entiendo que tienen que estar los cuatro conectados para que funcione. Bueno, no. Le tiene que dar el rayito por aquí. No, vale. Esto por aquí. Y si lo pongo aquí... Vale. Y solo falta acercar este por aquí. Y ya se mueven. Venga. Perfecto. Vamos a pasarlo rápido. Que no es que no me interese lo que me cuentan, pero... Tengo un poquito de prisa. Vamos a decirlo así. Vale. Por aquí nada. Quiero estas dos moneditas. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí hay uno. Por aquí. Vale. ¡Mua, mami! Aguanta, peque. A ver. Vale. Entiendo. Esto es cronometrao. Esto es cronometrao. Vale. Necesito... Meterme aquí. Y este necesito que me pare... Aquí. Entonces, cojo esto. Vale. Conseguido. Era fácil. Vamos a sacar al peque de... Esto no parece un parque. ¿Qué quieres que te diga, señora madre? No sé a qué parque le llevas tú. Pero esto no parece un parque. ¿Qué quieres que te diga? Yo a mis hijos no les llevo en este tipo de parques. Tan cochambrosos. Y me falta otro... Ah, no. Ya está. Están todas las monedas. Está el chismito amarillo. Que nunca me acuerdo cómo se llama. Muchísimas gracias. Vale. ¿Y la madre qué? ¿Dónde está la madre? Bien, creo que están todos... Mmm. Qué raro. Mamá tendría que haber vuelto. Se ha demorado. Se habrá demorado. ¡Bua! ¡Socorro! Es que falta más gente. ¿Has venido desde el otro lado? Estar aquí es peligroso. Pero todavía hay alguien por allí. Alguien tal. Una mujer enmascarada. Intento salvarme. Se ha desmayado de repente. No sé. ¿La madre se ha desmayado? Venga. A la azotea. Corre. Vale. Mamá está en peligro. Aguanta. Vale. Por aquí. Haciendo... Uf. Mérdida. Me ha tambaleado ahí un poco la imagen. Me he quedado pillado. ¡Mamá! ¡Mamá, despierta! ¡Lana! Mi cuerpo no puedo mover. Estas heridas... Vale. Aquí corres peligro. Venga. Corre. ¡Oh, oh! ¡Bicharraco! ¡Bicharraco! Hay que darse prisa. Mamá. Sujéstate fuerte. No, no, no. Claro. Es contra centella. Tengo que correr. Vale, ya entiendo. Tengo que saltar. Puedo saltar. Entonces, tengo que ir con los coches. Pero tengo que identificar los coches para que no me pille. Mierda. Pero ¿cómo me entero yo de cuando vienen coches? Tengo que hacer que se cruce con los coches. Vale. Así se retrasa. Mierda. No me tengo que retrasar yo. Ahí le retraso. Pero ¿por qué no saltas? Mierda. Vi al de arriba. Pensé que vendría también. Vale. Ya lo pillo. La señal te viene de cuando están... Así gano tiempo. Así voy ganando... ¡Ey! Mierda. Vale. ¡Ay! Es mejor ir por abajo, ¿eh? Cuando sean esas cosas. Ganamos aquí tiempo. ¿Vale? Estoy molida. Lana, déjame aquí. Nunca te abandonaré. ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a dejarte? Si esto sigue, tú también correrás peligro. Al menos deberías salvarte tú. Por fin. No. Yo solo... Tengo que correr a tope. ¡Uh! Que tengo que pulsar aquí en la pantalla. No, 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 no. Mi madre querida. Mi madre querida. ¡Kia! Vale, 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 vale. Ostras. Contra el edificio se estampa. Y nos pilla el monstruo, claro. Si te estampas contra el edificio, amiga. Vale, 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 vale. Esto está... Me habré... Enredado con los escombros. Solo un pelín más. Ay. Que esto tengo que tocar la pantalla, tío. ¡Eh! ¡El monstruo! ¿Qué me estás contando? Está exánime. ¿Ma? ¿Ma? ¿Dónde estás? Vale. Me tengo que mover... Tengo que mover esto. Ahí. Que no me dejaba. Vale. Esto es pasillero. No puedo hacer nada. No tengo minimapa. Tampoco. Tampoco. Aquí. Escombritos. Tengo que llegar a la mama. A la mama de la criatura. No puedo ir por ahí. Tengo que ir hacia abajo. Solo tengo que encontrarla. Nada más. Porque... No necesito buscar monedas ni nada. Porque ya está. ¡Mamá! Aguanta, mamá. No se va a mover. Mamá, ¿estás bien? ¿Puedes oírme? Mamá, despierta, por favor. Por favor, auxilio. Quien sea. Salvad a mi madre, por favor. Por favor, os lo ruego. Por favor. ¿Qué dices? Por aquí. He oído algo. Por aquí. Ayudadme todos a quitar los escombros. ¡Qué gente tan valiente! ¡Qué alivio! ¿Estáis aquí? ¿Sabéis lo preocupados que estábamos? Hola, ¿estáis bien los dos? Tú eres la peque de antes. ¿Qué estáis haciendo todos por aquí? Tú nos salvaste, pero estabas en peligro. ¿Cómo te íbamos a abandonar? Vinimos tan pronto como pudimos. ¡Qué alegría que estéis vivas! ¡Qué alegría, chiquilla! Mi mamá está herida. Necesita atención médica. No te preocupes por nada. Por suerte, se podrá bien con un poco de descanso. Usted está ahí de pie. Se las montan. A la cabeza. El helicóptero, subid a bordo, deprisa. Partiremos en breve. Mamá, ¿te sientes mejor? Sí, estoy bien. Qué alivio que todos estén bien, ¿no? ¿Sabes qué, mamá? Creo que entiendo por qué querías ayudar a toda esa gente. No me di cuenta cuando yo iba de aquí para allá salvando gente, pero cuando fui yo la que necesité ayuda, pasé mucho miedo. Pensé que te había perdido. Pero cuando todos acudieron a ayudar, sentir tanta felicidad y alivio. Mi niñita se hace mayor. Estos pensamientos son muy maduros. A todos les llega un momento en el que necesitan ayuda. A nosotros también. Si nos ayudamos unos a otros, en estos momentos todos podemos sobrevivir. Se salvaron muchas vidas gracias a ti. Has estado sembrada contra centella. Gracias, mamá. Sabes que me... Ya me he decidido. Voy a correr más y voy a entrenar para ser el doble de rápida que la centella. Si veo a alguien en peligro, lo salvaré más rápido que ninguno. Me convertiré en la reina velocista de la justicia. Esa es mi chica. Espera y verás, Milú. Cuando nos volvamos a ver, tendrás que vêrtelas conmigo y mi velocidad de la luz. Bueno, 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 bueno. Una cartita nueva que tenemos aquí. Estupendo. Vale. Subimos al helicóptero que nos está esperando. Todos los supervivientes a bordo. Despegue autorizado. Genial, genial, genial. Vale. Vale. Perfecto, chavales. Pues hasta aquí el capitulito del día de hoy. Creo que voy a hacer el resto. No ahora porque me tengo que marchar, pero el 13, el 14, que ya los he descubierto, el 15. Vamos a hacerlos. Entiendo que como empiezan el 12 estas paralelas, entiendo que será la historia hasta el 11. Es decir, nos faltarían 8, 9, 10 y 11. Igual voy alternando. Al final se me cuadra así bien para terminar justo con el último. Las adicionales y estas. Pero nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido. 17 minutitos de vídeo. Y nada, una vez llegados hasta este punto solo, espero que me recomendáis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.